Gracias por ver el video. Para conversar sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Yo quería preguntarles, seguramente es una pregunta que se le hacen a muchos peruanos, ¿va a servir o no va a servir el informe de la Comisión para que los peruanos conozcamos mejor lo que pasó, para que los peruanos tengamos una mejor comprensión de nuestro país, y quizás para que los peruanos nos entendamos mejor unos y otros, ¿no? Creo que estas son, no las únicas, pero seguramente algunas de las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos, ¿no? Entonces, no sé, usted, señor Fernández Islo, ¿qué piensa? Bueno, yo debo decir que todavía no he leído el informe, lo que se ha publicado, pero en cambio sí tengo una información directa que es la exposición de fotografías que hay en la Casa de Río Búrguero en Chorrillos. Y yo creo, sinceramente, que no, nadie que quiera opinar sobre la importancia de la Comisión de la Verdad, debe dejar de ir a ver esa exposición, porque en esa exposición está cruda y objetivamente planteado lo que pasó. Yo, a la pregunta directa, ¿qué pienso de la Comisión? Yo creo que es una cosa muy importante. Podemos estar de acuerdo, no, pero es un intento hecho en serio de mirar a una época siniestra de nuestra historia. ¿Usted, señor Pegayona? Desgraciadamente, a pesar de la profunda aprecio y respeto y admiración que tengo por el maestro de Cislo, que es una persona con la cual cuando yo comparto con él aprendo cosas, tengo en esto, y aprendo mucho porque lo veo a menudo, tengo en esto una posición totalmente contra de Santiago. Y conversaba yo con amigos hace unos días atrás que yo quería estar equivocado sobre los comentarios de mis preocupaciones antes de que el informe se haya publicado. Tampoco he podido leerlo, he podido enterarme por los diarios, perdón, he cruzado información para no leer uno solo, y específicamente le toco el tema del frontón, que es un tema que además varios de los comisionados vienen tratando hace 18 años o 15 años cuando menos. O sea, ellos y yo podríamos ser una especie de expertos en el tema del frontón. El tema del frontón, no solamente por mi hermano, porque mi hermano asesinado ya está, muerto ya está, y cualquier cosa que se pueda haber dicho o no en el informe de él, su imagen en la Marina de Guerra, en los jubilados de la Marina, y en los jóvenes marinos no va a variar, y menos en mí. O sea, no tiene para mí eso ninguna importancia. Y si él tuviese que volver a hacer lo que hizo, posiblemente lo volvería a hacer. Sé que es un asunto doloroso, simplemente para precisión de los televidentes. Entonces, su hermano fue asesinado en Bolivia. Por sendero luminoso. Exactamente, en Bolivia por sendero luminoso. Mira Santiago, cosas que hemos comentado también en este set con Jaime, en una oportunidad y en otros foros. Se está acusando a que él dio la orden de la matanza en frontón. Y a dos tenientes jóvenes de ese momento, hoy día uno de ellos es casi contaminante, o un avión de un mendigo. Este individuo, este comandante creo que se pide a Tello, en mi opinión uno de los héroes del tema de la embajada de Japón, un experto, un comando. Se cae a pedazos la teoría de que un grupo de expertos, de gente bien formada, que inclusive los suboficiales de la infantería, son una especie de élite bien formada, va a llegar a un lugar a exterminar ciudadanos, a exterminar terroristas, y a dejar sobrevivientes. Y encima los suboficiales, llamarlos al hospital a curarlos. O sea, simplemente, ese análisis que se hace, que hago yo, perdón, a mí me permite inducir, desgraciadamente no deducir, porque no le digo todo el informe, pero inducir, que por lo menos ahí hay una grieta de falta de veracidad tremenda. Solamente en ese tema. Y es un tema al cual un poco voy a dedicarme, todo el tiempo que obtenga oportunidad, hoy y en el futuro, porque la impresión que me da de mí, que por ahí, ese bote hace agua. Señor Tastemberg. Sí, yo lo que pienso es lo siguiente, si uno escucha a los líderes irresponsables del gobierno de Acción Popular, del APRA y de Fujimor y de Cambio 90, todos ellos aducen que han hecho un buen gobierno y que bajo su mandato no se violaron derechos humanos, bajo su mandato las cosas se hicieron con criterio de justicia y demás. Lo mismo cuando uno escucha a los generales o exgenerales o marinos defendiendo su acción en la época del terror. Y uno se pregunta, bueno, si Acción Popular actuó correctamente, sin faltas, y el APRA también, y Cambio 90 también, y los militares también, entonces, ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué hay tanto horror? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta destrucción? Yo creo que hay una diferencia notable en la manera como opinan las personas que están personalmente comprometidas con el tema, ya sea políticamente o personalmente o por afinidad con los militares, de lo que puede opinar gente intelectual, académica, que no tiene mancha ética, digamos, y que puede tomar un poco de distancia y tratar de decir, bueno, vamos a ir a buscar los hechos, vamos a presentarlos y vamos a tratar de hacer de eso un aporte al país. Yo creo que lo que la Comisión de la Verdad ha tratado de hacer es eso, poner sobre la mesa los hechos que ellos han detectado con conclusiones y recomendaciones discutibles, pero no porque discutamos las conclusiones, vamos a dejar de reconocer que algo le pasó al Perú que produjo este horror. Y me da la impresión de que hay una escasísima capacidad de autocrítica de parte de quienes tuvieron responsabilidades militares o políticas en su momento para decir, bueno, señores, ¿saben qué? Hagamos un alto, tenemos que confrontarnos con esto, vamos a tratar de aprender para tratar de corregir errores, subsanar, de alguna manera compensar lo que hay que compensar, castigar a quien haya que castigar para poder mirar con la frente alto el futuro. Va a haber mucha discrepancia, pero es absolutamente fundamental que tengamos la posibilidad de confrontarnos con los hechos. Y yo lamento mucho que mucha gente opina a veces, primero, sin leer el informe, en segundo lugar, de una manera muy ligera, en tercer lugar, criticando a los comisionados, en lugar de decir, bueno, vamos a confrontarnos con los hechos, entonces se quiere descalificar el informe a partir de una crítica a las personas que han hecho el informe, un poco diciendo, yo voy a ocultar mi responsabilidad culpando al otro de ser incompetente o lo que fuera, polarizando, o estás con la Fuerza Armada o estás contra la Fuerza Armada, etc. Yo creo que ese nivel de análisis no nos va a ayudar de mucho, creo que tenemos que tener la valentía para confrontar la verdad, la valentía para decir, la verdad no le pertenece a la Comisión de la Verdad. Hay una verdad de las Fuerzas Armadas, hay una verdad del APRA, hay una verdad de Acción Popular, hay una verdad de los intelectuales que han estudiado esto de otra manera. Pongámoslo sobre la mesa, confrontémonos con eso y tratemos de sacar algunas lecciones. Me parece que no se está creando el ambiente para lograr una cosa así. Ahora, señor Cislo, ¿usted cree factible que lo que sugiere, es evidente que hay una diferencia de opinión en esta mesa y de alguna manera esta diferencia de opinión refleja las diferencias de opinión que hay en el país, que son fuertes, que son poderosas, que son profundas, es un dato de la realidad ese. Entonces, ¿usted cómo cree que deberíamos intentar enfrentar esas diferencias que tenemos entre nosotros, frente a este hecho, frente a lo que hemos vivido? ¿Qué opinión tiene? Yo creo que una cosa importante, y estoy de acuerdo con Tratenberg, es mirarlo con un poquito de distancia, ¿no es cierto? Y entonces poder tratar de ver las cosas más claramente. A mí me parece que es primero importantísimo decir una cosa, toda la causa de esa violencia la inició Sendero con un salvajismo que nunca se había visto en este país. Eso queda sentado. Pero el hecho de que para combatir eso hubo excesos, eso es indiscutible, esa es la realidad. Ahora, yo no veo por qué las Fuerzas Armadas se pueden sentir aludidas como institución. ¿Se han sentido aludidas como institución porque hay unos generales presos por delitos comunes? No, ¿por qué se van a sentir aludidas de que haya habido algunos casos en el combate contra Sendero en que se excedieron, en que fueron crueles, etcétera, etcétera? Entonces, el análisis que yo me hago es, aquí, en la Comisión de la Verdad, desde que nació tenía unos rivales poderosos y que querían tirarla abajo, desprestigiarla. Tenía, de un lado, el partido aprista que temía ser involucrado en lo del frontón. Del otro lado, las Fuerzas Armadas que temían que eso reflejara sobre el honor de la institución o sobre la majestad de la institución castrense. Y de otro lado, el fujimorismo que también quería probar. Todos son culpables, no solamente los de Sendero, todos son culpables. Entonces, si todos son culpables, todos son inocentes. Entonces, ahí, la Comisión de la Verdad se ha encontrado, como decía Troutenberg, con unas personas que sólo lo ven del lado de sus intereses políticos y no ven lo que ha pasado en el país desde un poco más lejos, ¿no es cierto? Yo me pregunto ahora, este rebrote del cinderismo tan publicitado, como en las novelas publicitadas, uno se debe preguntar, ¿a quién beneficia? ¿Quién ha subido en las encuestas con el rebrote del cinderismo? Fujimori estaba en 3%, ahora está en 17%. Entonces, no acuso directamente a nadie, pero hay una cosa sospechosa que ahora los fujimoristas se estén subiendo sólo porque hay Sendero. Entonces, a ellos hay una comunidad de intereses en que Sendero crezca porque ellos van a crecer en las encuestas. Vamos a una brevísima pausa y retornamos con Ricardo Begayona. ...de crédito Mastercard del Banco del Trabajo, la tarjeta para todos. Bueno, estamos conversando con Ricardo Begayona, con Fernando de Cislo y con Leon Trattenberg. Te tocaba... Hemos seguido discutiendo. Sí, exactamente. ...inintermedio. Con muchas de las cosas que ha dicho God y Leon, yo las comparto, ¿no? Porque evidentemente, es que esos han habido. Lo que a mí me preocupa justamente es lo que ambos destacan como positivo de la Comisión y no comparto la idea. Creo yo que ellos han sido rigurosos en el trabajo que han hecho. Y no por el tema estadístico que hablábamos hace un instante fuera de cámaras, sino por los detalles que yo acabo de explicar. Porque, por ejemplo, poca gente sabe, o poca gente sabía, me imagino que hoy cada día cada la gente está más enterada de los sobrevivientes del frontón. Ya mucha gente, inclusive, no lo conocía. Segundo tema, ¿sabe acaso la opinión pública y por qué no lo ha dicho a la Comisión que esos oficiales que ellos hoy día recomiendan que sean denunciados penalmente fueron denunciados, fueron enjuiciados y fueron de peoros inocentes? Entonces, y por tribunales que también declararon inocentes a una señora terrorista, y esto llegó hasta la Corte de Costa Rica. Entonces, Santiago, a mí me da mucha pena. O sea, yo no quisiera eso porque tengo amigos en la Comisión de la Verdad. Pero mi amistad con ellos no me va a censurar a que yo siga incrementando seriamente las dudas que tengo del rigor y de la imparcialidad. A mí me parece que es bien importante tomar nota de un proceso. Es decir, Sendero Luminoso y la acción contra Sendero Luminoso es una explosión, una especie de metástasis de pequeñas violencias que han ido ocurriendo décadas atrás y en algunos casos, en el caso de las Fuerzas Armadas y Policiales, algunas violaciones menores de derechos que cuando son impunes son como una bola de nieve. Como no pasa nada, puedes pasar a la siguiente etapa. Las enormes violaciones de derechos humanos empiezan con pequeños episodios. Igualito que la corrupción. En la medida de que los políticos, los gobernantes y demás entran a la corrupción, y esto lo sabemos desde, yo por lo menos desde la época de Odría, que hay corrupción en el poder y sin embargo es impune, nunca se sanciona nada. Conforme las pequeñas muestras de corrupción ocurren y no se sancionan, cada vez la capacidad de corromper más y más se hace mayor hasta que llegamos a un Montesinos con Fujimori. Entonces, Sendero Luminoso y Montesinos-Fujimori representan la metástasis de un tumor maligno incubado hace algunas décadas en materia de corrupción, en materia de mala política, en materia de violación de derechos humanos, que no fue extirpado a tiempo. Y creo que una de las grandes lecciones para todos aquellos que queremos mirar el futuro es que los problemas hay que enfrentarlos cuando son pequeños. Las violaciones del día a día, la delincuencia del día al día, el maltrato del día al día que puede venir de un policía o de un militar o de un político o quien fuera. En la medida que tú lo agarras en pequeño y lo sancionas, estás previniendo que ocurran después las expresiones mayores. Si nosotros analizamos lo que está pasando ahora, por ejemplo, en todo el tema de la corrupción de la década pasada, estamos viendo cómo poco a poco la gente va acomodándose, va saliendo bien librada, están diciendo Fujimori fue el bueno, Montesinos fue el malo, lo culpamos a Montesinos y todo el resto queda tapadito. Eso no va a prevenir las futuras corrupciones. Entonces, yo creo que uno de los aprendizajes fundamentales de esta comisión es que los derechos humanos, la corrupción, etcétera, hay que tratarlos caso por caso cada vez que ocurren, porque de lo contrario nos vamos a enfrentar con una explosión enorme. Y creo que el Perú no ha hecho lo suficiente para agarrar las cosas cuando todavía eran de pequeña magnitud. Ahora, con respecto al valor de la verdad, permíteme hacer una analogía. disculpen que tome un minuto más. En el año 97 se tomó una prueba de medición de calidad a través de UNESCO. Trece países, Perú salió muy mal. Fujimori da la orden de ocultar la información. En educación, pues. En educación. Palermo y Fujimori ocultan la información. La información se tuvo guardada cinco años, recién se reveló en el 2002 y recién en el año 2003 Beatriz Merino declara que emergence la educación. Mientras tanto, cinco millones de alumnos han sido condenados al fracaso en la escuela por no haber tomado las medidas correctivas en el año 97. Lo que quiero decirte con eso es que ocultar las cosas jamás resuelve los problemas. Simplemente los hace más grandes y posterga el momento en que tienes que enfrentarlos. Nos quedan dos o tres minutos. No sé si algún comentario sobre sugieron sobre el futuro. Bueno, yo creo que el futuro se va a labrar sobre cosas como esta, ¿no? Sobre miradas desapasionadas a la realidad. Y yo creo que puedo insistir un instante en una cosa. Ayer Susana Villarán en este mismo sitio dijo una cosa que a mí me impresionó. Dijo en los andes peruanos había un millón cien mil personas que no tenían librete electoral, que no existían prácticamente. y eso no solamente rebate las cosas que se dicen contra esta proyección estadística que no tiene mayor importancia. No solamente rebate eso, sino que demuestra hasta qué punto vivimos de espaldas a los andes. como la herida que produjo la conquista nunca se ha cerrado. Eso no, aquí no ha pasado lo que pasó en México que hubo una identidad, se creó una nueva identidad a los mestizos. Ahora todavía estamos discutiendo si la estatua de Pizarro debe quedarse en la Plaza de Armos o se debe poner a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a eso es muy importante porque es una mirada desapasionada y es una mirada que ha puesto mucha atención en la cosa rural y la cosa rural andina en este país es capital porque vive una gran cantidad una la mayor cantidad de peruanos son están allá además están miserablemente allá Carlos pero el análisis que hace Fernando de Cicelo quien no lo puede compartir pero yo insisto y repito y me voy a basar en una enseñanza que me hizo un colega suyo Santiago de que hay que tratar de vender uno en día y no muchas yo le pido a los televidentes que hagan un esfuerzo para tratar de leer aunque sea resúmenes y que cuando lean la parte que yo he comentado con ustedes se escuchen lo que he dicho y creo que muchos de los televidentes saben que yo no soy mentiroso saben que siendo hijo de Milita y hermano de Marino nunca he estado con gobierno militar ni de izquierda ni de derecha desde mi posición de empresario siempre he luchado por la democracia y por la verdad y que miren eso yo creo que la comisión ha cometido un gravísimo error y ha desperdiciado una gran oportunidad Santiago está oficialmente yo fui convocado a pagar la comisión y tuve por momentos la tentación de aceptar por el respeto que le tengo a la mayoría de sus miembros y desde el final mejor no voy porque quiera yo o no puedo tener una carga emotiva lo reconozco pero le soy franco cuando he venido acá hoy hablar con usted otro día es con Jaime hago un esfuerzo sobrehumano por quitar la carga emotiva pero como cien veces lo he dicho a Juan no lo pueden matar dos veces y a daño no lo pueden hacer entonces lo hago por los oficiales no asesinos los oficiales que no han asesinado los oficiales que han tenido que matar contra su voluntad por el país la gente que dio el pecho nadie escogió ir a pelear a la sarnia del Perú yo me acuerdo cuando joven un chiquillo era un teniente primero creo o corbeta y me decía fraco ¿qué hacemos? nos dan balas y kilovatios y ladrillos y bocatomas de agua ellos mismos se dan cuenta de la tremenda pobreza ¿no hubiera sido Santiago un lindo homenaje a los pobres de Ayacucho haber continuado esta estupenda pista de pisco a Ayacucho y ampliarle de Ayacucho al rico valle de San Francisco para llevar riqueza a Ayacucho ¿no hubiera sido eso un gran homenaje a los pobres de la zona? y no realmente revivir temas que por lo menos yo conozco y desde algunos peruanos no hayan conocido o no hayan mirado de cerca yo hace años que lo miro de cerca años que lo sufro y años que me da pena que eso existe que haya existido pero creo que la mejor manera de hacerse a los pobres es ayudarlos a generar riqueza bueno muy breve por favor porque ya si nos pasamos básicamente nadie tiene el monopolio del sufrimiento y nadie tiene el monopolio de la verdad la verdad tenemos que construirla entre todos y yo creo que hay que agradecerle a la comisión de la verdad que nos ha puesto sobre la mesa sin anestesia un material muy valioso que tenemos que aprender a leerlo digerirlo asimilarlo coincidir o discrepar pero usarlo productivamente para el desarrollo del país bueno yo quería agradecer a los tres por su presencia por decirlo a Ricardo Begayona y a León Tratenberg y bueno no sé que quizá esta conversación que hemos tenido tensa pero al mismo tiempo creo que tolerante pueda permitir que este informe de la comisión no es que cierre nada sino que pueda quizá convertirse en un punto de partida para que el debate entre los peruanos sea de estas características con tolerancia y en búsqueda no sé si de una verdad porque una verdad no existe en búsqueda de construir una verdad compartida que es muy difícil que es muy difícil pero quizá esa sea la tarea muchas gracias a los tres una brevísima pausa y retornamos con el presidente de la comisión de la verdad y con Rolando Aves y con Rolando Aves y con Rolando Aves y con Rolando Aves y con Rolando Aves